que nos da cuenta acerca de este comunicado emitido por la familia Pechi, la familia del asesinado fiscal Marcelo Pechi. Un comunicado a través del cual señala varios puntos al Ministerio Público, expresa su desazón por el desempeño de la Fiscalía General y los agentes, Carolina. Efectivamente, negligencia de Siria o indolencia. El próximo 10 de agosto se cumplen dos años y tres meses del peor acto de asesinato de la historia de un agente fiscal de la historia de la República del Paraguay. En medio del dolor y con profunda reflexión al interior de la familia, hemos decidido otorgar un voto de confianza a las autoridades del Ministerio Público de Paraguay para que conduzcan acciones tendientes, sino a resolver, al menos a copiar pruebas suficientes que puedan significar indicios, que puedan acompañar a los hallazgos conseguidos por autoridades del Poder Judicial colombiano, que puedan dar con la determinación de él o los responsables intelectuales del crimen del doctor Marcelo Pechi. Acontecido el 10 de mayo del 2022 durante su luna de miel y frente a la esposa embarazada de su hijo Marcelito, quien se encuentra próximo de cumplir dos años privado criminalmente del derecho a conocer a su padre. No es una anécdota a la que se hace referencia. Es la relación clara de un hecho que aconteció, que la familia ha sufrido y sigue sufriendo, y que pese al inicial respeto por las autoridades de la Fiscalía General, colegas del compañero caído, Esperábamos otorgue el espacio suficiente de tiempo y recursos para dar justicia a quien como mártir ofreció su vida por su institución y su país. Desde aquel fatídico 10 de mayo del 2022, sabemos que la crueldad no conoce límites, sin embargo, esta es siempre propia de villanos, capos y criminales. Cuando la crueldad es la negligencia, la desidia, o esperemos que así no sea, la indolencia por parte de las autoridades del Ministerio Público Nacional al estrujamiento del alma, no conoce de dolor similar. Un dolor que no queremos que ninguna familia paraguaya lo vuelva a soportar, con forzadas explicaciones de argumentos procesales que caen en una nube de interpretaciones, con el silencio muchas veces desabrido y hasta impertinente de parte de quien otrora fueran compañeros del asesinado fiscal, nuestra familia hasta hoy no encuentra ni una respuesta procesal, ni un trato mínimamente humano que pueda otorgar explicaciones sobre lo que se hizo o quizás sobre lo que no se hizo. ¿Cuál sería el motivo que fundamenta esta posición del Ministerio Público? En la hipótesis de que existan elementos contenidos en una investigación protegida por la necesidad del secreto, ¿acaso seríamos los familiares quienes entorpeceríamos esa investigación, cuando que lo único que buscamos es la paz que sólo otorga la justicia al llegar al conocimiento de la autoría intelectual? ¿Acaso ante una explicación fundamentada sobre la división del trabajo entre las fiscalías paraguaya y colombiana, seríamos nosotros quienes saldríamos a protestar la ineficacia de las mismas, cuando lo que ofrecemos es ayuda desesperada para avanzar en la investigación legal, procesal y humanamente no comprendemos estas enclenques justificaciones de una institución que parece no estar a la altura del hecho ocurrido? ¿Acaso no hay intención real manifiesta y comunicada a la sociedad a quien esta institución representa de esclarecer el hecho dentro del supremo derecho a la verdad que asiste a nosotros víctimas de este criminal hecho? 27 meses ha sido suficiente tiempo para que el Ministerio Público de la República de Paraguay hoy exprese conclusiones, adelantos o al menos un plan inteligible para que la familia y la comunidad toda pueda comprender que a ellos les importa. Si es que así fuere, familia Pecci Albertini. Este es el comunicado, por lo tanto, extenso de la familia con relación al caso y sobre todo actuaciones del Ministerio Público. Fuerte y contundente sobre la gestión en principio, recordemos, bajo la batuta de Sandra Quiñones y luego ya con Emiliano Rolón, cuando tampoco se ha logrado avances. Va a haber una serie de expresiones infortunadas por parte del titular del Ministerio Público.